Si viajas a Estados Unidos ya puedes utilizar los minutos, megas y mensajes de tu plan tarifario como si estuvieras en México y sin costo de roaming. Además si llamas de México a Estados Unidos es como si estuvieras haciendo una llamada local. Todos los usuarios con un plan Telcel pueden contratar este servicio por $50 pesos al mes. Para activarlo puedes llamar desde tu celular Telcel al asterisco 111 o si estás por ejemplo en Estados Unidos puedes llamar a este número.